Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cacho y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en el Casino Live, si les quiero mostrar cómo se arma un show. Hace mucho tiempo que ya no tocó en vivo por la pandemia, pero pues le quiero grabar un pequeño videíto que se me acaba de ocurrir ahorita y a ver qué show. Bueno, aquí hay dos camerinos. Uno es del cantante que nos contrató, acá está su vestuario y todo el rollo. Están todas sus cosas. Y este es el de músicos. Acá está Diego, él va a tocar el teclado y pues ahorita estamos armando recién todo el rollo. Está bonito, yo había tocado hace años aquí, pero pues han remodelado todo. Ya después del toquín pues vamos a jugar un poco, a gastar nuestro sueldo ahí apostando. Ahí hay un bañito. Todo chill, todo fresh. Y bueno, acá está esta cortina y acá están armando el escenario. Él es Pancho. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Van a venir? Qué bueno, estamos ensayando mis malas palabras. Muchas gracias. Estamos armando aquí todo el escenario. Miren, acá está este... Pues la gente, ¿para cuánto es esta gente? ¿130? ¿150? 130, 150. Está dentro del mismo casino. Digo, para la gente de Perú que nos ve o la gente que no ha tocado por acá. ¿Es para el canal de Chío Pompá? No, es para el mío. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Seguramente me conocen del canal de Chío Pompá. Y yo como si estuviera grabando. Muchos saludos Perú. Amo Perú. Ya vamos a ir el año que viene, ¿verdad? El año que viene nos vemos allá. Sí, amigos. Acuérdense que él salió en el canal de mi esposa. Y ahorita pues, acá están los monitores. Ya están poniendo el teclado. Ahorita pongo mi amplio y mis guitarras están allá. Y está bonito pues. Igual dense una vuelta cuando hay algún show por acá. Porque pues dan chance a muchos artistas independientes. Entonces por acá sales. Y vamos a agachar acá al tecladista que anda cantando. Hizo un pedo por el pantalón que pidieron negro y miren. A huevo tiene que ser azul. Y acá está el Gordo Morales. Él es el bajista, amigos. Nada más falta el bataco. Es el más alto del grupo. Es el baterista que se esconde abajo del bumbum. Exacto. Es el pitufo, le llaman. Qué culeros. Bueno, amigos. Ahorita les sigo mostrando ya que está armado todo. Y les voy a dar un tour un poquito como por el casino. Y a ver qué show. Nos vemos en un ratito. Y listo, amigos. Aquí llegó el gran Héctor Joffre. Uno de los mejores bateristas de Latinoamérica. No se imaginan cómo toca bien cabrón. Miren. Saluda Héctor a la cámara para un video de YouTube. Hola. Él toca o tocaba en los viernes. Solo que él era demasiado bueno para ellos y se tuvo que salir. Ya, 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 ya. Acá está de cómico el Gordo Morales. Más conocido como Chon Lee. Chon Lee. Acá le dejamos un meme para que vean de qué se refiere él. Entonces, está armando aquí la batería. Ahorita van a poner las secuencias. Allá está el Inge del Casino Life. Muy chido, por cierto. Y, pues, Pancho está practicando. Miren cómo practica. Por eso no fumen, señores. No estoy ensayando. Ah, ok, ok. Bueno. Entonces. Acá está Diego. Este, con su cubrebocas porque anda mal. Según él tiene COVID, pero no quiere decirle a nadie para no contagiarnos. Tengo este. ¿Cómo se llama esa madre? Tiene tuberculosis. Tiene tuberculosis. ¿Dónde nos diste los tracks? ¿Sabes cómo va en el orden? Están en tu WhatsApp. Ya va quedando la batería aquí del gran padrino Joffrey. Padrino, el padrino. ¿Estudiaste padrino o no? Un padrino. Todas las rolas, las secuencias, las volvimos a bajar. ¿Estás listo para la gira de 100 presentaciones por toda la República y Latinoamérica? ¿Qué es lo que hiciste? El pancho. Hoy empieza a gira aquí en la Ciudad de México. Mire, se metió un pastor. Se metió un pastor. Metió un inca, cabrón. Cuidado. Y con ustedes en la mesa 5, Daniel. Yo voy a hacer más. Oye, ¿qué están haciendo, güey? Qué raro se ven así, mira. Venga, ya te toca a ti, güey. ¿Qué están haciendo? Qué raro se puso esto. Qué raro. Acá Darío mostrando su look con chaleco. Aunque nadie pidió chaleco, ¿verdad? Solo era camisa. Pero se ve bien, güey. Sí, pero no puede ser el único, güey. Ustedes tienen que ser camisa blanca. Entonces playera, güey. Sí, pero ya no voy a estar en playera. Solo que yo no aguantaría estar con camisa, güey. Bueno, este... Se está aguantando andar con pantalón. Sí, ya, ya. Es un paro que haces en pantalón. Entonces ya está, este... El gordo moral es listo para la acción. Para triunfar. Y Diego ya está listo. Ya no se quiso cambiar de pantalón. Mira, estuvo chillando porque quería que esté pantalón. Abuelo va a ser pantalón azul, güey. Estos de papi vienen de negro, güey. Tengo pantalón donde esté negro también traigo, ¿eh? No, güey, no. Otra que dije por sin las dudas, güey. No, güey, no, yo esté bien. Vamos a ver qué están haciendo los cantantes. No me importa la muerte, dice la coro. A Dubalín. A Dubalín no notame por nada. Sí, muero con el coro en los productos del puente. Dubalín. Burbujita, burbujita, burbujita. De las alubas picón. ¿Cuánto mara que tiene? No sé si te diga que... Yo bueno... Me paro. ¿Cuánto mara que tiene? La mara que lleva, salvo dame. Yo les voy a grabar ahorita que yo esté cambiado. Solo me voy a poner mi camisa blanca y listo. Ahorita nos vemos en un rato. Y bueno, ahorita estamos haciendo ya el soundcheck, amigos. Yo tengo la guitarra prendida. Y a ver qué show. Vamos a romperla esta noche. Si o no, pa' en show con... ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya terminamos de hacer el soundcheck, amigos. Bueno, acá voy a dejar mi guitarra porque me olvidé mi atril para parar la guitarra. Todo sonó chido. Aquí Diego procediendo su voz. Y bueno, voy a dejar mi guitarra acá. ¿Qué tal te oíste, Daniel? ¿Qué tal te viste? El soundcheck, ¿qué tal lo viste? Bueno, sin palabras, sin muchas palabras, el borro, ¿vale? Entonces ya para romperla voy a poner mi camisa. Sí. ¿Listos? Sacando el rancho que lleva adentro Diego. ¡A huevo! ¡A huevo! Ya acabamos de hacer el soundcheck. Aquí el caballero cantó extraordinario. ¡Felicidades! ¡Listo! Gracias. Y ahorita vamos a tragar. Vamos a ver qué nos espera en el KTV. Uy, qué bien se ve esto, Padrino. ¿Eso para mí solo o cómo? ¿Por qué están agarrando de mi plato? ¿Me agarras? ¿Por qué están agarrando de mi plato? ¿Me agarras de tu plato? Sí. ¿Y se juran que se me alcanza a hacer todo? Sí, no. ¿Yo qué necesito uno de esos solos? Él jura. ¿Miren lo que se comportó Pancho? Unas ricas hamburguesas acá. Están meas telas, pero pasa, ¿no? ¿Cómo ves? Está buena, se ven bien, se ven bien. ¿Cómo ves las hamburguesas, Padrino? Mira. Más o menos, ¿no? Mira, nos trajeron un chingo de ranch que es como una vinagreta Lili. Él se la toma como un popote. Listo, vamos a comer. Héctor, este, ya está medio pedo. Inhala tu gramo que dejamos el... Oh, que la cheque. No le crean, amigos, ya saben que... Se vueltea para que vean que no hay nada. Ya saca el porro. Las hamburguesas del casino, pues, dejan mucho que desear. Pensé que iban a estar mejores. Y anda diciendo que le ando mordiendo el no sé qué a quien le da de comer. Estoy grabando y Diego dice que nos va a cargar la verga a todos. Diego Zapia, Cacho Castro, Daniel Morales, Daniel Bisoño, Héctor Hoffer, Héctor Joto, Diego Gutiérrez, Diego Guzmán. ¿Es la oro o socorrito? Sí. Sí, lo que sea. Acá hay... La guitarra, socorrito. El Henry, ¿por qué? Porque está en inglés. Estamos listos aquí con la camisa de pesero. ¡Corrrito! ¿Por qué es un rito? Una rola. Vamos a salir a tocar, a ver qué show. Padre vino. Nos vamos a acomodar. Y a ver qué tal sale este show. Aquí está mi lira. Sí, vamos. Sí, pero hicimos la mente que tú estabas así de... ¿Sí? ¿No? Y Cacho... Sí. Es que güey... Este... Estoy grabando. Vamos a despedir este video. Y pues ya acabamos de terminar el show. Estuvo chido. Luego lo voy a subir todo completo. Y espero lo vean. Y si me apacho con ese... Él es Héctor, él es Daniel, él es Diego. Se dan a sus Instagram. Y lo voy a poner en la descripción. Y nos vemos en otro video, amigos. Saludos. ¡Saludos! 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 ¡Saludos!